... Bueno, está por lo pronto va para allá por la izquierda, por todo alrededor ese está guapa porque tiene formaciones pero fresquito para allá mira tío, excéntrica tío, parecía excéntrica ¿te lo puedo sacar una vida de la izquierda? ¿te digo? ¿por qué no? aquí me quedaba yo, ¿sabes? jaja, hazte un fresquito que te cagas aquí me quedaba yo es grandecita, ¿no? es harta, ¿eh? si, digo, ya ves, si es harta vamos a hacer muchas rueditas, guay fuentecitas ahí aisladas a los gur y era honda a ver, que era más honda todavía nosotras hemos bajado por aquí o sea, tenemos que seguir recto tenemos que seguir recto hemos bajado por ahí aquí ya no está por los plantadores aquí ya no queda todavía aquí ya no lo encontramos mira, ¿eh? tiene formaciones la... tela es mínimo mil años, por lo menos mil años mil años en cada pata mil años no puede tener hecho más más hombre mira ostia, hola ¿lo has visto esto? las chorreras ¿para arriba? ostia si, si, son grandes la pasada, eh chorreras son se han roto algunas, eh mira entra fresquito, eh Pues no sé A ver Qué guapo el corte, tío Vertical, mira Horizontal, coño Ahí está la cueva, loco Venga, venga, métete Vamos para adentro Yo tengo linterna, tío Es la de tu móvil, cajones Ah, qué guapo Mira, aquí Hice guía para abajo, colega Pero con el desplome Esa tapa Espérate que todavía no estoy apagando Si hay algo, eh Es una nacerilla Hostia Sigue Ni siquiera los guantes he cogido, colega Hombre, ya te digo Que hay una sala, eh Que hay una sala, mira, ven Hostia, pero no te vas a ver, tío Y yo la del móvil Pero que no se ve, tío ¿Ves con esto? Venga Venga ¿Qué, cómo va esto, tío? Hostia Hostia Qué guapo, eh Hostia, guay, no Vamos, vamos Venga, ten cuidado con la cabeza, eh Que me voy a pasar para esta parte Espérate, que voy a mirar aquí Hostia Es que no Es una prueba, loco Que guapo Una raíz, ¿no? Entra ¿Ves? Sí, sí No No Esto, aquí hay una cueva, ¿no? Venga, ten cuidado Voy a esta parte Esa es un cierto parecido a las minas de... A las minas... A... Coño, a la de los huesos Hostia Estos son huesos De una cabeza, colega Perro No sé, pero... No, de una cabeza no es Para la familia Vamos a la familia No, de una cabeza no es Oikan aun En la cabeza no es Oh, loco Oh, loco Perdón Y Megruen Huesos ¡Qué guapa! ¿Tú lo has visto bien hecho aquí? ¿Qué estás haciendo ya? Probando. Veo la luz. Vamos, hay una batería aquí. Hombre, es curioso. Por aquí, eso ahí se puede salir. ¡Wow! ¿Para qué no puede salir, bicho? ¡Qué sabe, qué sabe! ¡Qué no voy a ver más! ¡Hostia! ¿Dónde sale esto, tío? No sé, vamos intentando. ¿Intentamos? ¡Como quiera! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!